Corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es dolor Cuando entregue el corazón y te paguen con traición Corazón de araña negra que no siente compasión De tinieblas me bebo y de mi penas se alegra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Tú usa brazos de dolor, si de mí tú no te alejas Todo sientes compasión, corazón de araña negra Araña peluda sal de la cocina, oye mamá buena, echa pa' la esquina Todo sientes compasión, corazón de araña negra Aléjate de mí, te digo yo cosa buena Porque supe que eras mala, emma Toda sientes compasión, corazón de araña negra Tú engañas a todos los hombres Y tú solo, tan solo por tu nombre Música Música Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es dolor Cuando suceda como me alegra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Araña negra, araña negra, araña negra Digo yo, mala hembra Todo sientes compasión, corazón de araña negra Pero que dolor y que pena me da Y yo sin poder hacer nada, María Elena Música 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 Música